Atalo, me da mucho gusto saludarte en esta mitad de semana a ti y a todo nuestro auditorio. Y sí, justo como lo comentas, Atalo, estás muy bien informado. Todavía en el centro y en el sur continuaremos con tiempo seco y estable, con termómetros calurosos en el transcurso de la tarde y las mañanas, pues frías a frescas, y esto por la condición de otoño en la que nos ubicamos. Pero ya esperábamos para este miércoles que ingresara el frente frío número 9. Prácticamente estuvimos toda una semana sin sistemas frontales y ahora ya llega este sistema frontal y lo vemos perfectamente con toda esta nubosidad bien organizada en la frontera norte del país. Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, el norte y el noreste van a tener un descenso térmico y los vientos fuertes continuarán en la región noroeste, en Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua y los límites para Coahuila. Incluso el norte de Durango y de Zacatecas, incluyendo San Luis Potosí. Estos vientos también vienen asociados al frente frío número 9 y se desplazará como un evento norte para mi gente en el hermoso estado de Tamaulipas, mientras que el centro y el sur continuarán despejados y las temperaturas seguirán siendo calurosas todavía hoy sin lluvia, sin vientos, sin descenso térmico. Esto cambia a partir del día de mañana jueves en zonas del centro del oriente y para el viernes en zonas del sur con algunas lluvias. Ahora, vamos a ver las temperaturas en la Ciudad de México. Esperamos para mi gente, aquí en la capital del país, 26 grados máxima, mínimas de 9. Cielos despejados, muy agradable para este jueves, 24 grados centígrados. Ya se siente que empieza a bajar un poquito y las mínimas van hacia los 8 y 9 grados centígrados. Son mínimas frías ya. Y este viernes continuaremos muy similar, pero sin lluvia. Ahora, en Guadalajara, Jalisco, mis zapatillos son 30 grados máxima, mínimas de 12, calorcito, solecito, agradable también para el jueves, para el viernes, no hay cambios, no hay frente frío que toque el centro occidente. Y bueno, en Monterrey, Nuevo León, esperamos condiciones máximas de 23 grados con mínimas de 11. Hay pronóstico de lluvia. ¿Qué está pasando? Está ingresando el frente frío número 9 al noreste mexicano en el transcurso de esta tarde noche de miércoles y los cambios se dan no solamente con lluvia y baja de termómetro, sino también con vientos fuertes. Aire frío se queda para el jueves y con nosotros también el aire frío y su masa de aire frío para el viernes. Ahora, las temperaturas en Querétaro. Vamos a ver justamente que los termómetros aquí en el Valle de México se van a mantener en 28 grados con mínimas de 9, despejado de miércoles a viernes, pero con una tendencia a bajar condiciones máximas a 25 grados centígrados. Veamos las temperaturas para la siguiente ciudad de Puebla, 25 grados máxima, mínimas de 10, cielos despejados, mitad de semana. Y estas condiciones templaditas que todavía el día de ayer estuvimos en 28 grados, hoy ya van a ser 25 y se mantendrá para el viernes 24 grados centígrados, Valle de México sin lluvia, pero eso sí con aire más frío. Ahora, las condiciones para mi gente en Toluca, máximas de 23, mínimas de 6, despejado, miércoles, jueves, viernes, aire frío. Toluca, abríguense muy bien, 4 grados centígrados para este jueves por el paso de la masa de aire frío del sistema frontal 9. Ahora, para mi gente en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, como ven, pues no hay muchos cambios. Sí está pasando un frente frío para el día de mañana, pero bueno, seguimos en 28 grados, cielos despejados, el viernes 27 con mínimas de 14. Ahora, para mi gente en Pachuca, esperamos máximas de 23 grados con mínimas de 7, despejado mitad de semana, jueves, cielos parcialmente nublados, que va de 23 a 20 grados centígrados, todo el Valle de México y zonas altas van a tener este descenso térmico, se mantendrá muy similar para el viernes y mínimas de 7 con solecito. La ciudad de Aguascalientes, máximas de 29, mínimas de 7, despejado miércoles, jueves y viernes. Y finalmente, para mi gente en León, Guanajuato, máximas de 30 grados, mínimas de 8, despejado, caluroso, todo el Bajío continuará bastante quietecito, pero caluroso también en 27 grados centígrados, mínimas de 8, no hay frente frío que afecte condiciones hacia el centro occidente. Atalo, hasta aquí el reporte del clima, regresamos contigo del otro lado del estudio con mucha más información. Buen día. Muchas gracias, Claudia, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio de Excelsior Televisión. República Mexicana continuará de centro a sur con cielos despejados, y esto con calorcito en el transcurso de la tarde, como hemos estado desde la semana pasada. Ahora bien, hoy ya estaba pronosticado el ingreso del sistema frontal número 9 de la temporada hacia la frontera norte del país e ingresa y empieza con afectaciones de nubosidad, vientos de 50 kilómetros por hora en sus rachas y un marcado descenso térmico hacia la frontera norte en Baja California, en Sonora, en el estado de Chihuahua, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Norte y Noreste mexicano hoy y el día de mañana mantendrán baja de termómetros, un evento norte que llegará hoy en la madrugada para mi gente en el hermoso estado de Tamaulipas, el evento norte favoreciendo oleaje elevado en zona costera. Esto además va a bajar en el transcurso de los próximos dos días hacia el centro, por eso esperamos que para el jueves viernes bajen un poco las temperaturas en el oriente del país, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, y en el Valle de México, no se diga, también empiecen a refrescar estos termómetros máximos que se han mantenido bastante calurosos. Centro Occidente continuará siendo de temperaturas máximas de 35, 36 grados y las mínimas entre los 20, al igual que en zonas del sur y sureste mexicano, en Península Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz. Ahora, las temperaturas aquí en la Ciudad de México, máximas que van a estar todavía hoy en los 26 grados, mínimas de 9, despejado, soleado. Jueves, aire un poco más fresco, 24 grados se mantiene igual para el viernes y las mínimas van a estar entre los 8 y los 9. En Guadalajara, Jalisco, para mis tapatíos son máximas de 30, mínimas de 12, cielos soleados esta mitad de semana, nubladito para este jueves, esperamos para el viernes, máximas de 28, mínimas de 13 grados centígrados, sin afectaciones por paso del sistema frontal hacia el occidente del país. Ahora, en Monterrey, Nuevo León, vean nada más, máximas de 23, ayer estuvimos en una máxima de 33 grados, hoy ya baja la temperatura, mínimas de 11, pronóstico de lluvia, viento se está ingresando al sistema frontal, mañana aire frío, viernes continuamos con máximas solamente de 20 grados centígrados. Para mi gente, también en partes de Torreón, esperamos máximas de 32 con mínimas de 11, cielos despejados esta mitad de semana, así nos vamos para el jueves, para el viernes, mínimas de 10 y 11 grados centígrados. La siguiente ciudad esperamos máximas también hacia Durango, de 27 grados con mínimas de 8, cielos despejados mitad de semana, jueves y viernes, condiciones que se van a mantener más frías de lo usual, pues esto es el aire frío del sistema frontal número 9. Chihuahua, máximas de 21, mínimas de 8 grados, despejado mitad de semana, y ya para el viernes empezamos a recuperar termómetros. Y Tampico, hermoso, Puerto Tropical, máximas de 30, mínimas de 19, pronóstico de lluvia, ya el frente frío haciendo de las suyas, mañana un poco más fresco, con máximas de 25 grados centígrados. Claudia, regresamos contigo del otro lado del estudio con mucha más información. Buen día.